Para mí ha sido espectacular poder llegar al programa de Servilo Paga no solamente por el tema de la educación sino por el intercambio cultural que me ha otorgado el proceso, teniendo en cuenta que vengo de un departamento tan alejado conocer personas que llegan de lugares completamente diferentes a los míos y que tienen experiencias y vivencias completamente diferentes a las mías y que a pesar de todo tenemos muchísimas cosas que nos unen, que tenemos en común.